hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de el cruce hoy estamos otra vez en su plan vamos a presentar donde lo dejamos ya con 8 horas y 14 minutos al parecer de ejemplo así que sin nada más que decir espero que este vídeo les vaya a gustar comencemos un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.